Porque lo va a necesitar durante el día de hoy, ya lo vemos durante esta mañana desde los 13 grados, se mantiene mayormente nublado, ya durante la tarde 25 grados, chubascos ocasionales en un 60%, así que con mucha paciencia al conducir, tómese su tiempo, algún impermeable y botos de lluvia, no está de más por la tarde, así como también por la noche y el resto de la semana. Vemos también estas condiciones de 14 hasta 23, 24 grados, viernes, sábado, domingo, la lluvia sigue presente desde 50 hasta 40%, así que este fin de semana patrio, fin de semana de fiestas, hay que tener en consideración estas condiciones que nos acompañan, también en Puebla 15,22 grados, 70% de probabilidad de lluvia y el resto de la semana continúa, aunque va disminuyendo gradualmente. Guadalajara 17 hasta 27 grados, también se mantiene vigente esta probabilidad de precipitaciones en un 50%, algo ocasional, se carga sobre todo por la tarde y también por la noche, así que hay que estar muy preparado, atento con avisos de las autoridades y por supuesto precavido con las recomendaciones. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, que siga pasando excelente jueves, pero oiga, también súmate a ser ahí.